Tesorero Luis Gerardo, tenemos conocimiento que va a haber un recorte grande ahora en abril o mayo, después de que pasen las elecciones electorales o estatales, perdón, estatales, de consejero estatal. ¿Por qué un recorte? ¿Por qué no se baja en el sueldo? ¿Y por qué hay gente que no trabaja y ahí la tienen? Bueno, más que recorte, Mario, el asunto es una reestructuración dentro de la nómina propia municipal. No es por el hecho de que vengan elecciones internas del partido, simple y sencillamente se está haciendo un estudio de evaluación de puestos, de los cuales va a permear por ese lado las personas que realmente no están prestando bien el servicio dentro del municipio y lo que se está buscando más que nada es eficientizar la nómina. Ese es el principal objetivo. ¿Y por qué no bajar ese sueldo varios funcionarios? Pues hay funcionarios que tienen un sueldazo y no lo han desquitado. Bueno, esa es una de las propuestas que también se le van a plantear al señor alcalde dentro de las medidas de austeridad que va a tomar el municipio. Jaime Torres, por ejemplo, gana 40 mil pesos y tiene más de 4 o 5 gentes con ellos de enlace. Si sumamos, si sumamos muy buen dinero, obviamente, ¿para qué sirve cada uno de ellos? Esa es una de las cosas. ¿Usted cuánto gana y cuánta gente tiene con usted? Yo gano 50 mil pesos mensuales. Tengo alrededor de 200 personas bajo mi cargo. Jaime Torres ocupa una posición muy importante porque es el titular de la oficina del alcalde. Es el que ve todos los asuntos internos y externos concernientes al alcalde. Y invariablemente tiene un puesto también a nivel secretario. Bueno, aquí yo le digo, me recuerda a Raúl Guar. Obviamente son puestos que así se les llama, digo el alcalde. Pero yo no veo, la verdad, y la gente le dice que arregle un problema. Al contrario, le causa problemas al alcalde por su actitud con empleados que ha estado molestando. Obviamente por respeto a ellos, no, y por seguridad no hicimos sus nombres. Pero son cosas que a lo mejor usted no sabe. Quieren hacer bien las cosas, pero Jaime Torres los está bloqueando en su forma de ser. No cambia el señor. Fue corrido por nicho, por la misma cosa. Aprovechando esto, usted fue despedido por Dionisio Herrera. ¿Por qué? Mira, la razón que yo salí de la administración de Dionisio Herrera, más que nada, fue por un ofrecimiento en la Ciudad de México de trabajo. Esa es la verdad de las cosas. No hubo ningún rompimiento con él, ni mucho menos. Este, simple y sencillamente se me requería mi presencia dentro de la administración pública federal. Hablé con él y estuvimos en común acuerdo en que yo me retiraba de la administración. Sí, porque son muchos rumores y que una cosa fue con otra. Bueno, usted ya lo está aclarando, tesorero, ante este medio. Qué bueno. Y por último, simplemente van a revisar todos los sueldos, que es sueldos muy altos para lo que hacen, se me hace que, verdaderamente, el dinero del pueblo hay que recordar. Eso sí, yo estoy consciente de eso, Mario. Por eso es como te digo, que vamos a hacer un estudio y evaluación de cada uno de los puestos. Y los puestos que no estén desempeñando bien su función, o que hayan sido creados sin una función específica, esos son los que van a ser retirados de la norma. Perfecto. Nosotros tenemos fotos y, obviamente, hay algunos comentarios de gente que entró nueva a trabajar ahora que anduvo en la campaña y, verdaderamente, están haciendo quedar mal a la administración. Obviamente, el alcalde, pero la administración piensa que porque anduvieron en campaña pueden hacer lo que quieran y no trabajan. Se van a la hora que quieran, se van a los tacos en la mañana. O muchos checan y se salen. O sea, yo no entiendo por qué hacen eso y sus secretarios y directores no les dicen nada. Entre ellos, Jaime Torres. Bueno, eso sería cuestión de verificarlo, más que nada, por parte de mi secretaría. Quité la seguridad de que si realmente, como tú lo estás expresando, te están sucediendo las cosas, se van a tomar cartas en la situación. Muchas gracias, tesorero. Entre políticos, te ves, Mario Salas.